Muy buenas compañeros del juego, ¿cómo están? Esta vez estamos aquí, otra vez en The Walking Dead Episodio 2, una casa dividida. Y hoy nos encontramos ya en el segundo capítulo que como os comenté en el final del capítulo anterior estoy grabándolo de seguido, así que cualquier error que haya cometido, como ya dije en el anterior capítulo, no lo comenté porque no lo voy a seguir en este capítulo porque lo estoy grabando de seguido porque quiero subir los dos videos más adelantados y más seguido porque estoy atrasado con esta serie, o sea, estoy súper atrasado. Por eso les pido disculpas si cualquier cosa comete una equivocación y bueno uno salta con esto Nos quedamos aquí ¿Dónde está él? Se fue ¿Qué pasa si vuelve? Bueno, nos quedamos aquí y se ve que comenzó por aquí Bueno, vamos a esperar que vuelva Bueno, tendré que ver esta parte mil disculpas porque no encontramos un puto guardado pero si no se me iba a tomar por saco la partida Clementine Bueno acá tenemos que comentar de lo que pasó Un hombre estuvo aquí ¿Qué? Bueno, vamos a repetir lo que habíamos dicho antes que me acuerdo todavía ¿Puedes abrir la puerta para él? Calma, Rebecca Calma, yo no abrí la puerta habíamos puesto Calma, yo no abrí la puerta Calma, yo no abrí la puerta No abrí la puerta Él solo abrió la puerta Él solo abrió la puerta Ella está diciendo la verdad Bueno, eso es cierto ¿Eso es cierto? ¿Eso es su nombre? ¿Eso es decir lo que era su nombre? ¿Cómo pudiste preguntarle su nombre? ¿Cómo pudiste preguntarle su nombre? Tenía un arma No quería que se enojara Exacto Él tenía el bigote ¿Como el mío o como el parecido más a mí? Era caído Es Carver ¿Qué tal de ti, papá? Sí No te vas a hurtar a nadie, ¿verdad? Claro que no, Sara Creo que no El padre es el mejor hombre, que lo sé Lo que es por lo que no va a hacer No va a hacer nada de locura O no va a hacer nada de locura ¿Verdad? ¿Verdad? Sabes que es algo que es un gran problema y me gustaría decir que Eddie se va a hurtar a nosotros Ahora, ¿qué piensas? Parece que se vuelva a volver ¿Para que no encontré punto de guardado? Si, ¿qué estabas haciendo haciendo fotos? ¿Qué estabas haciendo fotos? ¿Qué? ¿Estás estando ahora? Estoy preocupada ahora Yo tomé la foto Es Mara No, no lo hice Lo tomé yo mismo Sara Bueno, y de acá ya no habíamos quedado. Tuvimos suerte, él no esperaba encontrarnos. Clementine debería haber sorprendido a él, ella no había estado allí. Bueno, fue un momento de gente que buscó la casa por aquí para volver con el resto. No tenemos mucho tiempo. Él es correcto. Todos agregamos, nos movemos ahora. Alvin, espera. Bueno, acá vamos en busca de Pete. ¿Qué es lo que quiere? Es un hombre peligroso. Tuvimos la suerte de escapar. Bueno, lamento involucrarte pero ahora que él te ha visto estarás más seguro con nosotros. Bueno, espero que estemos seguros con ellos. Así que bueno, ya estamos como parte del grupo de ellos. Tanto como ellos nos ayudaron a nosotros, vamos a ayudarlos a ellos. Mientras sean buenos, obviamente. Listo. Todo el mundo agarra sus cosas. Vamos en busca de Pete. Yo pensé que se había guardado aquí. Pero se ve que no. No. No fue un punto guardado. Entonces has dicho que era justo ahí. Sí, solo un poco más adelante. Hey Clem. Desculpe si te daba algo de mierda ahí. Estoy solo un poco estresado. Puedo encargarme de eso. Basta de darme. Pero sé que estabas en un lugar difícil. ¿Por qué está Carver detrás de ti? ¿Por qué está Carver detrás de ti? ¿Dentrás de mí? ¿Dentrás de mí? Ah, te refieres del grupo. Es una larga historia. Él tiene dificultades para dejar ir a las cosas. Sé que has hecho lo mejor en la sociedad. Sabes, ninguno de nosotros lo haría por sí mismos. No sé si es cierto o no, pero calculo que si Carver está detrás de Rebeca, y el hijo de Rebeca, que está en la panza, ¿no es de Alvin? ¿Clem? De Rebeca, que no es de Alvin. Y Carver está detrás de Rebeca. ¿No será de Carver? Que la abusó o algo de Rebeca y la embarazó. Creo yo. No está aquí. Este es el último lugar donde lo vi. Quizás esté aquí o en algún sitio. Está enojado y triste a la vez. Pero bueno, pobre Pete. Se la jugó por nosotros. Mantén los ojos abiertos y permanece la vista. La vista. Busquemos a Carver. Sangre, sangre. Sí, está ahí atrás. Calculo que sí. Sí, está acá. Quiero que no se da cuenta por la sangre que hay. ¡Uncle Pete! ¡Oh! La leche. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! La muerte de Pete. ¿Qué diablos ha sucedido? Ha sido disparado. ¿Le han disparado? No llevaba arma. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¡Hijo! ¡No fue Carver! Sí, habrá sido Carver. Lo habrá visto y... ¡Paf! Cuando yo estaba hecho un zombi. Un caminante, mejor dicho. ¡Paf! Sí, esto lo hizo el... del gatillo ese. O sea, el hombre está en busca de nosotros... del grupo este... que ahora está a través de nosotros porque nosotros mismos le mentimos. Pero está más en busca de Rebeca. Él me salvó la vida. Él quería verte. Estaba mordido y asustado. Él quería... Lo último que dijo fue que quería decirte adiós. Uy, va a quedar con... con remordimiento. Porque está medio... está medio enojado con él mismo. Porque quería... decirle que... que lo siente por lo que le dijo. ¿Estás seguro de que todavía quieres venir con nosotros? No tengo ningún otro lugar donde... Tengo que buscar a Crystal. Sí, estoy con usted, chicos. Tengo que buscar a Crystal. Vamos a ser sinceros. También, Crystal tiene que estar viva. Sí. Pues nosotros también. Mira, vas a tener una mejor oportunidad para encontrarla con nosotros, niño. Que por tu cuenta. Sí. Con ustedes estoy. Bueno, vamos a ver que en busca de... va a ser una... larga aventura... con ellos. ¿Cinco días? Tenemos que seguir moviendo ahora. Es nuestra única decisión. Tomar por saco. Uy, que bugeada, ¿no? ¿Lo vieron ustedes? Uy, punto de guardado. ¿Cinco días después? Espera que hayan comida, ¿no? La leche. ¿Cinco días caminando sin dormir? Bueno, calculo que habrán dormido, pero... supongo. ¿Ves algo? ¿Ves algo? Me mata a Clem. Veo un puente. Veo un puente. ¿Y eso se ve aceptable? Creo que sí. Bien. Siempre... Aquí, comete esto. Pero estamos casi fuera de ahí. Tenemos que salvarlo. Hay una pequeña casa junto con el puente. ¿Cuánto grande es? Es bastante pequeña. Perfecto. Bueno, acá no hay nada. ¡Qué guapo se ve! ¿Es un ascensor o algo así? Puede ser ese resorte de esquí. Nunca he esquiado. Peque y la noche fui de una vez. ¡Era la noche! Ah, pobre Clem. Nunca he tenido la oportunidad de crecer en una vida normal. Hay una construcción en la montaña. ¿Qué te parece? ¿Es grande? Es grande. Eso suena como un buen lugar para salir a la noche. Bueno. Vemos todo lo necesario para seguir adelante. Y poder encontrar un lugar para dormir. Rodear ese salgo no ha llevado demasiado tiempo. Cierto. Pero mira, tenemos idea de quién está ahí afuera. De acuerdo, iré a comprobar que es seguro antes de que pusimos todos juntos. ¿Crees que separar el grupo es una buena idea? Nunca he dicho que fuera una buena idea. Pero es mejor que arriesgamos todos a la vez. ¿Cuál es tu plan? Clem y yo puedo caminar lentamente y lentamente. Y asegurarnos de que nadie está esperando por nosotros en la otra parte. Tenemos un tiempo difícil de cubrirme de aquí. Bueno. Solo volveremos a los Gatarianos. ¿Claro? ¿Estás jugando un poco Luke con Clem? ¿Era qué? Tú no eres mi padre. Tal vez debería ir a quedarme. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! Somos Crack. ¿Ves? No problema. No. Es Crack, Clem. Y nosotros somos un ángel guardián. Puedo ir también. ¿Puedo ir también? ¿Te quedas en el grupo? Estoy bien, Luke. Estoy bien. No me gusta esto. Sí, pero no es la última vez que te gustaste nada, Carlos. Si algo ocurre, te cubriré. ¡Vamos! No sé. No me confío en Nick, porque Nick... Casi le pegó un tiro a Clem. Eh... Se asustó con los zombies. Así que no sé si se manda una cagada. Y ahora mismo, no confío a Nick para traer sus propios. Están todavía en el piso después de la cosa de Carver. Son 75 días. ¿Por qué Carver todavía estaría siguiendo a nosotros? Sí, bueno, pasaron bastantes días, pero igual puede ser obsesivo. Nos cambió de tema, eh. ¿Qué quiere? Incluso las ganas. ¿Qué piensas que están después? ¿Familia? Es un mundo duro y la gente es desconfiada. Como sea, puedes preguntarle a Rebecca. Está bien, yo no quiero estar en medio de esto. Ya estamos metidos en esto, no quiero molestarla. Sé cómo es eso. No es mi lugar para hablar de alguien que ha pasado, ¿sabes? Sé lo que es eso. Sí. Me gusta tu estilo. Me encargaré el grande. Sí, seguro. Me encargaré el grande. tú te tú te encargas del pequeño me encargo del grande yo mira no es como si esta es loca creo la locura es de los más grandes bueno ahora me aparece un punto de guardado pero bueno no necesitamos ahora un punto de guardado necesitamos bueno hay que matar a éste ahí está ahí está ahí está toma por saco se lo robamos vamos dale un buen tirón tendría que salir solo no sé he hecho eso no te recuerdas en un cobertizo se acuerda clem ahí está oh me muestra a clem como es el personaje no bueno buena gente ahora no hagas eso de nuevo de acuerdo somos no sé clem me mola el personaje porque es una niña parece súper tierna pero la vez cuando te te despistas a segundos es una no sé se vuelve una bestia es como que a la vez usa su ternura pero de otro lado lo usa como para manipular a las personas las vías del tren pensé que era un puente pero no es una vía eso es lo que me mola del personaje clem que es muy tierna todo pero la ui un zombie atrás pero a la vez es como que paf te la manda ahí guardando bueno igual son tres tampoco la gran cosa no tenés un marchete y clem un martillo ostras oh estoy bien solo le debo qué leches no alcanzo estoy bien mira ya no se nos ocurrirá algo detrás de ti arriba, 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 arriba oh mierda ahí abajo ahí está, ahí está, ahí está en la cabeza, en la cabeza en la cabeza, dale, dale, dale qué leche cucu, cucu eh, 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 eh qué pasa, qué arrancamos la mandíbula oh, 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 oh no, hay martillo bueno, ande, perder la vida abajo ostras no contra simple cucu, 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 dale clem oh, 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 oh esquiva, 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 esquiva perfecto, perfecto ah, el fierro este, el fierro, el fierro ahí, en la cabeza en la cabeza ahí está ahí está ahí está oh, qué nervio, joder, me pongo muy nervioso y la cago mato al zombie a tomar por saco ahí está ojuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy pura y dura la leche del cordero madre mía vamos a seguir adelante con gusto señor con gusto la leche lo ves? este es un zombie un caminante no es ningún caminante solo la calma y se tu quien hable que? porque yo? porque no me quiero involucrar en una pelea realmente creo Elsa con Carver? es difícil de ver no lo creo entonces quien eres tu? soy Clementine soy Clementine y esto es Luke Clementine y Luke está nervioso Luke el hombre también obviamente porque no quiero ni morir ninguno de los tres que digo? no parece muy simple un hombre no parecen imbéciles son imbéciles tú eres el que tiene el arma nosotros somos solo somos gente No soy un imbécil ¿Me estás llamando un imbécil a mí? ¿Ustedes van hacia el norte como todos los demás? ¿Todos los demás? ¿Has visto a Krista? A Krista digo ¿En serio? No, quiero decir que mucha gente pasa por aquí No lo sé Tengo que decirlo Ustedes dos lucen como el culo ¿Esta comida? Bueno, eso es demasiado amable de tu parte ¿Cuál es el truco? El truco, tengo de sopa ¡Buena gente parece! No hay problema Tengo comida y peces ¿Qué pasa? ¿Pero qué mierda? ¿Qué diablos está haciendo? ¿Qué hace? No, 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 él está con nosotros ¡Dick! ¡No! ¡No disparas! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué es este pedo? ¡Ele iba a ayudarnos! Él iba a ayudarnos. ¿Cómo lo sabes? ¡Dobrelo, Nick! Te dije no a disparar. ¿Cómo pensaba escucharte? Me dio un disparo claro. Ese disparo salió de mi. Tenemos que salir de este puente, vamos. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos era ese? No lo sé. Parecía que estaba apuntando. Ese invece me estaba apuntando. ¿Iba a dispararme? ¿No fue culpa de Nick? Que todo el mundo se encargue. ¿Qué ha visto, Clem? ¿Ese chico iba a disparar? Él no iba a hacer nada. ¿Y por qué piensas que él no iba a hacer nada? ¿Se notaba? Sé lo que vi. De todos modos, pudiste irnos a uno de nosotros. Sí, pero no lo hice. Yo sé que Pete estaba cerca de ti, Nick, pero no puedes. No puedes hablar de eso. ¿Tienes pensado que era karma? No lo sé. No creo, pero se cayó. Se cayó el maldito puente. Tenemos que seguir adelante. Está embarazada encima de ella, joven macho. Look, ¿puedo hablar contigo solo? Hey, Clem. ¿Tienes nada que comer? Bex está muriendo aquí. Con los bandidos, y por culpa de eso murió Carly. Porque la mató Lily. A ver si me vas a acordar. Ya me estás haciendo agarrar bronca. Lo perdonamos, pero ya se pasa el... ...tarado. ¿Puedes verlo? Quizás pudiéramos un vistazo aquí. Es una pequeña fuerza, pero... Puedes usar un poco de deslizamiento. Tú eres el que hablar. Bueno, vamos a buscar la lata de comida, vamos. Vamos a hacerle un favorcito. Gracias, Clem. De nada. Podemos hablar solamente con... Rebeca. Rebeca, ¿estás bien? Estoy bien. Solo necesito un poco de deslizamiento. Y alguna comida. Hey, Clem. ¿Has revisado esa estación? No, no revisamos. No, no revisamos. De hecho, se pasa. Se pasa. ¿Hablamos con él? Vamos a hablar con él porque ya... Ya... A ver qué carajo dice. Yo tenía que matar a mi madre. Suena raro cuando lo digan en paz alta, eh. Bueno, nosotros matamos a Lily. No sé qué... ¿Qué tiene de raro? La muerte va y viene. Aunque es doloroso matar a alguien si está infectado, digamos. Y si está por transformar. Porque lo ves vivo. Y eso fue todo. Después de seis meses... Nos estábamos rotos. Nos estábamos divirtiendo. No se estábamos divirtiendo. Quiero que yo estuviera como él. Quiero que yo solo iba a estar moviendo todo el tiempo. Pero yo solo... No soy de esa manera. Está como triste por matar a su madre cuando estaba por convertirse. Pero bueno... No lo supera. ¿Quién era ese chico? Me juro. Se veía como si estuviera tomando a ustedes. Yo pensaba que estaba con Carver. ¡Parecía agradable! Si alguien está en frente de mí... Si alguien está en frente de mí... ¡Qué maldito desastre! Tal vez lo estoy perdiendo. No lo sé más. Si. Un poquito. Un poquito. Si. ¿Qué hora es esta? Maldición. ¿Qué pasa? He olvidado mi reloj en la cabaña. Era de Pete. Él me lo dio. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. ¿De verdad? Si. Gracias. Esto significa... No lo sé. 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 Me acuerdo de eso porque dije... Ah, se lo voy a robar ya porque es un mal agente. Vamos a mirar por las dos si no hay un caminante o algo. Ya... Bueno. Pero bueno. Por lo menos hicimos un buen acto con un... Una persona que le falla un poquito la cordura. Porque así reaccionó mal disparando. O sea, ni Clem reacciona así. O sea, Clem reacciona depende si lo estás atacando o no. Habla. Dijo que había mucha comida. ¿Dónde está? No sé. Está muerto. Está muerto. Sí. Supongo que él durmió aquí. Supongo que él durmió aquí. Se ve que hacía guardia. Agarrar. ¿Qué es esto? ¡Oh! Un cuchillo. El cuchillo de él. El cuchillo de él. Uy. Cuchillo de supervivencia. Ankar. Calculo que acá está la comida. Sí. Qué bueno. Bueno. Apretamos la Q. Listo. Espero que haya comida hoy. ¿En serio? Te... De... 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 Bueno. No sé qué dice. Muy bien por el tipo de letra. Pero comida no hay nada. Mano. No pensé que teníamos una comida. Mira este basurero. ¡Una sola lata de comida! Mano. F***, Nick. Nick ha perdido muchas de sus personas. Eso es por seguro. Eso no le da ningún esfuerzo para empezar a disparar a los extranjeros. Si. Su tío acaba de morir. Sí. Si. Eso es verdad. No sé qué haría si perdiera a Becca. Estoy diciendo. Quiero decir. ¿Alguna vez ha visto a alguien así? No quiero hablar sobre eso. Una mujer en nuestro grupo. Una mujer. Sí. De hecho, sí. ¿Qué ha pasado? Su padre murió y entonces le disparó a esta otra mujer. F***. Sí. ¿Qué ha pasado? A Carly. Mi amigo lo perdonó. Y ella robó nuestro vehículo y nos dejó. Oh. Jajaja. Ah, encima, ¿no ves? Clem se acordó de eso. De que Lily lo perdonó. Es gracioso. Se parece a ti. Sí. Ah, sí, mira. No hay mucha comida aquí. Y Rebeca, bueno, está comiendo por dos. ¿Tienes que podemos mantener esto justo entre nosotros? No, no, no. Sí, Rebeca puede tenerlo. Sí, porque está embarazada. Todo se va por el bebé, el bebé no tiene la culpa. Es una pena, Nick. Era un buen chico, sigue siendo un buen chico, solo que está perdiendo su sanidad. Es cierto. Está perdiendo lo natural de una persona joven. Clem. Y se está volviendo loca. No sabe controlarse. Clem, al ser criado desde chiquita ahí, creció rápido. ¿Qué es eso? Ah, el tiro trajo caminantes. Tenemos un problema aquí. Sí, lo vimos. Bien, vamos hacia arriba. Oh, la leche. Si hay un punto de guardo aquí, yo lo voy a dejar por aquí. Sí. Vamos. Y aquí es donde voy a dejar el episodio del día de hoy. Así que de verdad, no sé, estuvo chulo. Estuvo entretenido esta parte porque, o sea, el malito y tonto de Nick mató a una persona. Pero bueno, está perdiendo la cordura un poco, obviamente. A todo el mundo le pasa, pero bueno. Se lo perdonamos por ahora. Así que chicos y chicas, si de verdad les gustó esta serie, por favor dejen un buen like. Así que nada, yo me voy de aquí. Ya una hora comentando, te canso un poquito, obviamente. Y tanto, imagínense todo lo que hablo. A veces parece que no es nada, pero a la vez sí, porque tienes que hablar, a ver, a ver. Y a veces no quieres equivocarte, porque esto es un video que no está tan editado como ven. Y no hay tantos errores. Bueno, sí, obviamente, pero bueno. Me callo. Así que chicos y chicas, espero que les encante. Y nos vemos en el próximo video. Ya no grabo más, ya lo voy a dejar de grabar porque si no me voy a marear. Y no voy a poder vocalizarlo en los próximos videos. Así que chicos y chicas, me callo un mes. Y nos vemos otra próxima. Un abrazo, un besazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.